Bueno, vamos a hacer un ejercicio de selectividad que es una función a trozos como esta, menos 2x menos a, si x menor o igual que 0. x menos 1, si está entre 0 y 2. y bx menos 5, si x es mayor que 2. Calcula a y b para que sea continua. Aquí tiene dos trozos, tiene que ser continua en 0 y tiene que ser continua en 2. Para que sea continua en 0, el límite de esta función cuando tiende a 0 por la izquierda tiene que ser igual que f de 0 y tiene que ser igual que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es sustituir la x aquí. Si sustituyo x por 0 me queda menos a. El valor de la función en ese punto también es menos a porque aquí está el igual y esto tiene que ser igual a el límite cuando x tiende a 0 por la derecha que sustituirla aquí que da menos 1. Por tanto, para que sea continua en 0, a tiene que valer 1. Y luego para que sea continua en el 2, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función tiene que ser igual a f de 2 y tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda sería sustituir el 2 aquí, 2 menos 1, 1. Y por la derecha sería sustituir el 2 aquí, 2b menos 5. No he sustituido el valor del punto en la función porque aquí me falta el igual porque sería menos 1 también, digo 1. Entonces, despejo, 6 igual a 2b y b igual a 3. Ya está.